Ahora sí, momento de esa caricia para los amantes de lo viral y de lo deportivo, porque casualmente vamos a hablar de este video. Uno dice una jugada de fútbol, preparada, pasa algo, hay algo fuerte. ¿Y el bar? Pregunto lo mismo que el graf. ¿Y el bar? ¡Vamos, hijo! Ahí va, mirá. ¡Uy! No, lo que sonó, por favor. ¿Por qué esa agresión innecesaria? ¡Uy, no! Vamos a explicar algo, Florcita. En realidad, el muchachito de Celeste, que le dieron la remera un par de talles menos, llega tarde, llega muy tarde. Llega un mes tarde, ¿no? Un mes, dos meses tarde. Tiene un poco de delay el muchacho, ¿no? Claro. Bueno, en este caso no tiene para mí intenciones de pegar, pero terminamos. ¡Ay, qué dolor! A mí lo que me encanta no es el ruido del golpe, sino el... ¡Uh! Adentro y afuera, adentro, afuera, pero está de todo. Bueno, este muchachito seguramente se debe haber ganado la tarjeta roja. ¿Cómo? ¡Qué larga, se iba a preguntar! Pregunto, Florcita. Sí. Esta acción de amor, porque ayer veíamos lo de Dybala, ¿ah? Y decíamos, es amor, lo de Dybala es amor. Y si yo te llevo a la cancha y te digo, olé, las zapatillas. No, ¿qué es eso? Este es amor también. ¿Qué están presentando? Esto sucedió en... Perfume de igual. Porto Alegre. Exactamente. Cancha de gremio, partido. Mirá la... Claro. El muchacho tenía una duda, dijo, Gorda, ¿después hay que hablar de tu papá? Sí. Bueno, ¿tiene feo olor la zapatilla? No sé. A ver, olé y decime. Aparte le está descalzo, ¿no? Fíjate que sacó las dos, claro. Con un detalle. Ella está cerrando los ojos. Claro. Está concentrada. Mírenle las manos, chicos. Hay entrega a uno de los sentidos más necesarios en la vida, el olfato. El olfato se está más cansando de hoy. Ahí está. No, por Dios, chicos. No. ¿Eh? Por lo menos. Está muy bien. Bueno, esto fue viral. Esto sucedió en Porto Alegre. Y muchos de verdad, Flor, le pregunto, decían, ¿esto es amor de verdad? Porque es bancarlo en las buenas y en las malas. Las malas, claro. No, no. Yo le diría, lávate las patas, sí, directamente. Lávate. No huelo nada, digamos. No. ¿Crees que tenés olor? Váyalo, lávese. No. Ok. Está testeando. No, chicos. Así de distante. Sí. Re. Con algunas cosas soy bastante intransigente, digamos. No me emociono nada. Muy bien. Usted sabe, Cristian, que yo hice un esfuerzo, traje este viral y una muestra de amor. Acá, más cerquita. Es muy bueno. Lo que usted hace tiene olfato de bola, Agustín. Gracias. Por favor. No, ¿qué le pasa?